¿Por qué la incredulidad en el infierno lleva a la pérdida de la fe? No debemos basar nuestra moral en el miedo al infierno, sino en el amor a Dios, pero el temor a un castigo eterno nos ayudará a evitar aquello que nos causará un daño irreparable. El que desprecia el infierno o lo olvida no escapará de él, decía San Juan Crisóstomo. Pensar en el infierno es saludable y provechoso en momentos de ceguera y debilidad, y automáticamente ellos nos llevan a pensar en el amor de Dios. El temor santo del infierno ha hecho muchos santos. Hay muchos testimonios de santos que gracias al temor santo al infierno se convirtieron y luego fueron un ejemplo para los demás. Al Padre Pío una vez le preguntaron qué pensaba de las personas que no creen en el infierno. Él sabiamente respondió, ellos creerán en el infierno cuando lleguen allí. Los que niegan el infierno no conocen la palabra de Dios. Se dejan llevar por un mundo que se burla u opta por ignorar las realidades más importantes. Los que se burlan del infierno también morirán como todos y no podrán escapar de la realidad. Dios quiere que todos estemos unidos con él en el cielo para toda la eternidad. Sin embargo, en los evangelios, Jesús habló a menudo del infierno y del castigo eterno, al hablar de un lugar, de tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y del castigo eterno, de los sin compasión y las personas no caritativas, colocadas a su izquierda en el juicio, declarando, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O también, si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida, manco o cojo, que con las dos manos o los dos pies, ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo, que con los dos ojos ser arrojado a la ajena del fuego. Mateo 18 del 8 al 9. Y esto son solo algunas de las muchas ocasiones en que Jesús habló del infierno. Además, la enseñanza del infierno es un dogma infalible de la Iglesia Católica. Es una de las cuatro últimas cosas, el cielo, el infierno, la muerte y el castigo, que la Iglesia presenta cada uno de nosotros para contemplar. En resumen, Jesús y su Iglesia siempre han fomentado un saludable temor al infierno, y los que han estudiado la vida de los santos y otras personas piadosas han encontrado que la mayoría de ellos tenían un miedo muy saludable y beneficioso del infierno, que les inspiró y animó a luchar contra las tentaciones del mal que se les presentaron. El amor de Dios y el cielo no tienen sentido sin creer también en la realidad y la posibilidad del infierno. Se trata de la libertad de elegir a él o no, elegir el amor o el odio. Creer en el infierno hace que el cielo sea posible y no creer en el infierno hace que el cielo sea imposible. De ahí que sin temor al infierno no hay posibilidad de trabajar para el cielo. Hay un dicho que el pecado es su propio castigo, muy cierto. La Iglesia nos enseña el bien y el mal para nuestro bien y nuestra protección. La Santa Madre Iglesia, como toda buena madre, quiere ayudar a sus hijos a evitar caer en las trampas que le harán daño o le destruirán. Si un padre advierte un hijo contra el uso de la marihuana, no es porque está tratando de echar a perder su diversión, sino porque sabe que hay una buena probabilidad de que vaya a perderse, a estropear su vida con tal adicción y herir a los demás en el proceso. Creer en el infierno, lejos de negar la bondad de Dios, la ilustra. Con el fin de vivir en paz eternamente, Dios nos ofrece alinearnos con su voluntad, pero si un humano tiene la voluntad de oponerse, se le abren las puertas del infierno, haciéndose imposible el cielo. Es uno u otro, los dos no pueden ser. Basta con mirar a nuestra sociedad en estos días. A medida que más y más personas se desconectan de Dios y de su iglesia y viven de acuerdo con su libre voluntad, exigen que sus necesidades y deseos se cumplan a toda costa. ¿Hay que creer que en el momento de la muerte cambiamos mágicamente y perdemos la personalidad que tuvimos en la tierra y el libre albedrío y nos convertimos en robots en el cielo? ¿No significaría que dejamos de ser lo que somos? ¿No será que se hicieron acreedores de la muerte eterna? A medida que más y más personas se separan de Dios y del orden moral, estamos viviendo una imagen cada vez más degenerada en la tierra, y un presagio de lo que va a ser su comportamiento en la eternidad. Estamos viendo literalmente un infierno en la tierra. Basta con mirar lo que está pasando con el ISIS en el Oriente Medio, o con la exigencia de los nuevos derechos en Occidente, el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, la pornografía, la drogadicción, etc. Un Dios bueno y justo no solo no forzará la bondad en los que de manera vehemente se oponen a la misma, sino que no someterá sus voluntades depravadas por otra, para toda la eternidad. Eso, simplemente, no tiene sentido. O Dios nos quita la libre voluntad, lo que nos hace humanos, y permite ir a todos al cielo, independientemente de su comportamiento y el deseo de estar allí sin respetar nuestro libre albedrío. O Él nos permite elegir también a los demonios y aceptar nuestra elección de no querer estar en el cielo por toda la eternidad. Irónico, ¿verdad? Creer en el infierno hace que el cielo sea posible, y no creer en el infierno hace que el cielo sea imposible. ¡Cinco! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cinco! Gracias.